Un, dos, tres, cuatro Hay una chica, se llama bola Siempre gaterla, cuando está sola En los conceptos de la belleza Supuestamente, bola no entra Recuerdo el día que resbalamos Mirando fijo, bola me dijo Que un día ha soldado nuestros dos lados También por lares, se volvería a arreglar Eres en su palma de la negrosa Te echo de menos, quiero incrustarme en ti Mi dulce, bola, aunque estés loca El universo está compuesto de tus cosquillas No dio salidas, no dio salidas Todo se acaba Y esta ropa duele a ti Y aquí me tienes saltando Mordiendo, latrando, aramiendo Alguien muriendo por ti Yo me muero por ti Yo me muero por ti Muchas gracias Que somos el animal Y ha sido un placer estar con vosotros esta noche Gracias Y aquí me muero por ti ¡Gracias!